Hola, hola, Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel, os doy la bienvenida, Sagitario, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Agitar. Bien, Sagitario, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo, como cada fin de semana, lecturas y predicciones para los doce signos del Zodíaco. Comienzo, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es la simbología de vuestra taza, Sagitario, previamente rezada y ritualizada. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por los likes que me regaláis y las visualizaciones, Sagitario, y por compartir mis vídeos. Gracias de todo corazón a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo, como también lo es el hecho de que tú actives campanita en cada vídeo. Claro que sí, clicando acto seguido en la opción que dice Todas, para que te llegue todo el contenido que yo subo a diario y así no te pierdas nada. Importantísimo. También que tengáis en cuenta que son lecturas muy generales, por ello debéis de tomar solo lo que os resuene y amoldarlo a vuestra situación. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, por ello puede surgir que a lo mejor tú veas hoy el vídeo, Sagitario, no te resuene nada, lo veas pasados unos días o tal vez unas semanas y te estés resonando todo o casi todo. Eso pasa, no es que pueda pasar, eso pasa y es tan real como la vida misma. ¿De acuerdo? Así que dicho todo esto, comenzamos. Bien, comenzamos, Sagitario, comienzo por lo que ya me están enfocando, tanto mis guías espirituales como vuestra taza. Aquí hablan solamente para un grupo, para un grupo es Sagitario, lógicamente esto no es para todos. Mira, que es una persona que o bien tú la dejaste porque ya no te quedaba más remedio que dejarlo o dejarla, o bien te dejó o bien fue una decisión tomada por ambos. Como cada uno vais a tomar lo que os resuene, como os estaba indicando, y lo vais a adaptar a vuestra situación o situaciones, pues eso. Hablan de que hay una persona que a día de hoy os seguís dando la espalda mutuamente. Esto está roto, lleváis ya tiempo bastante, a ver, algunos puede que sea varios meses y otros sea de un año ya en adelante, ¿vale? El corazón se te quedó roto, metafóricamente hablando, ¿vale? Yo tengo que deciros que esta persona es vuestra alma gemela. Y yo tengo que deciros que esta persona lo está pasando muy mal. Y os comunico también que esta persona en días, en días, se pone en contacto contigo. Yo más que noticias veo su presencia. Viene a la puerta de tu casa, o ya sea a la puerta de tu trabajo, o a la puerta del lugar donde tú estudias, o a casa de esa amiga que sabe que tú frecuentas, o a ese restaurante donde tú comes. Vosotros, cada uno de vosotros, será un sitio diferente, pero lo hace de manera presencial. Para gran parte. Así comenzamos, así comienza tu lectura. Ahora bien, lo que tiene que ver con situación de orientación preventiva, nunca diagnósticos. Para diagnósticos y para que te resuelvan cualquier situación, problema de salud que tú tengas, ve a tu médico. Y haz caso de tu médico. Eso es esencial e importantísimo. Tenéis mucha tristeza. Hay un grupo de Sagitario que os sentís muy triste, que os sentís como llenos de mucha soledad. Puede que también, aparte de venir arrastrando una mala racha en el amor, y que no estés con la persona que amas, porque aunque no estés con ella o con él, lo sigues amando, o la sigues amando. También es como que amistades te han dado la espalda sin tú haberles hecho motivos, Sagitario. Esto te tiene triste. Aquí hay tristeza, aquí hay un estado de ánimo muy bajo. Aquí hay también momentos o días que tenéis a lo mejor como especie de ansiedad. Te dan taquicardias, te dan arritmias, esa presión en el pecho por ese estrés, por todo ese conjunto de cosas. Ve a tu médico. Coméntale todo esto y que tu médico te pueda brindar un diagnóstico y te pueda tratar. Te pueda ayudar con un buen tratamiento. En lo laboral. Vienen dos trabajos. Te llaman de dos empresas diferentes. Tendrás que tomar partido de elegir una de ellas. Otros u otras estáis trabajando, pero estáis en un lugar que te quieres marchar. Y te vas a poder marchar a la botella. Porque estás moviendo energías para que te llegue otra cosa y te van a estar llamando. Entre miércoles, jueves de semana entrante. Es un sitio, es un trabajo que te viene dando mucho triunfo, mucha estabilidad. Vais a estar muy a gusto y unas buenas ganancias. Otros u otras os van a estar, que estáis en búsqueda de empleo, os van a estar llamando de una empresa del pasado. Hayas trabajado en ella o, en otros de los casos, dejaste tu currículum y ahora te necesitan y te van a llamar. Y entre jueves y sábado, porque te pueden llamar un sábado, porque no, os van a estar llamando a otro grupo de Sagitario que estáis en búsqueda de empleo. No, yo veo que para gran parte de vosotros, de este último que me hablan, no, quizá no te den la jornada completa, quizá sea una jornada de 4, 5, 6 horas. Pero, de momento, dicen que lo vais a tomar, porque lo necesitáis y yo os veo firmando ese contrato. Personas de Sagitario que tenéis empresa propia. Hay muy buena estabilidad, ¿vale? Algunos de vosotros ya estáis empezando a recoger los frutos que venís sembrando desde hace bastante tiempo y que hasta ahora pensabas que había sido en vano. Los estáis empezando a recoger ya o los vais a empezar a recoger a partir de semana entrante. Veo grandes ascensos para vuestra empresa, aumento de trabajo, aumento de ganancias, una noticia muy buena, que tiene que ver con algo muy favorecedor para ti y para tu empresa. En el amor, solo si solas, llega alguien con muchas energías de aire o su ascendente en aire que, francamente, viene para quedarse en tu vida. Otro grupo de mis Sagitarios, solo si solas, llega una persona que, por destino, sois pareja, si o si os tenéis que conocer, con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Esta persona viene viajando, viene de otro lugar, viene de fuera, puede venir de otro pueblo, ciudad o, por qué no, de otro país. Porque en algunos de los casos, aquí me dice tu café, que viene de otro país. Sois pareja por destino. Es alguien que viene total y absolutamente para cambiar tu vida, Sagitario. Alguien con, esto para otro grupo, con quien cortasteis, esta persona viene del pasado, esta persona te viene ofreciendo estabilidad, convivencia o te pide boda. Y quienes estéis en edad de tener descendencia, te va a decir que quiere tener un hijo contigo. Entonces, eso ya va a depender de vosotros. Aquí visualizo a alguien con muchas energías de fuego y de tierra. Personas que tenéis pareja. Veo muchas conversaciones para un grupo de vosotros con vuestro ser amado. Aquí es como que estáis pensando en viajar al extranjero. Algunos, no todos. Hay un grupo aquí que también, como que ya vais pasando una etapa como con cierto paradón, mucha actitud, mucha parada en tu situación de tu relación. Esto se va a resolver. Vais a hablar y se resuelve en mucho amor y en mucho cariño. ¿Vale? Por dinero, aquí veo dos juicios. Puede ser que en este juicio que tú estás esperando, por ese dinero que tú consideras que te deben, o tú no estés de acuerdo con la resolución de la sentencia en ese juicio, o no lo esté la parte contraria. Y habrá un segundo juicio. Esto para algunos. Para otros de mis agitarios, son dos juicios de situaciones diferentes, pero hay dinero de por medio, tanto en uno como en otro. Uno puede estar relacionado con una expareja que tú consideras, supuestamente, que te debe dinero. Otro puede estar relacionado con situación de familia de una herencia. Otro, para en otros de los casos, uno de esos dos juicios dicen que está relacionado con una situación de una empresa. Algunos estáis todavía en esa empresa, otros ya no estáis, pero hay juicio con esa empresa. Te sientes traicionado o traicionada, sientes que se han quedado presuntamente con algo tuyo, eso es lo que tú consideras, no lo digo yo, es lo que aquí sale que tú consideras. Aquí ha habido dos personas que tú te sientes también, para otro grupo de Sagitario, totalmente traicionado o traicionada. Sí, pero esta traición tiene que ver con finanzas, tiene que ver con dinero. A lo mejor te pidieron un dinero prestado, no te ha sido devuelto. ¿Vale? Entonces, es lo que dice. Para otros u otras, habéis solicitado porque tú consideras que se te den un dinero por una manutención de hijos o una pensión compensatoria, una espareja, esto te tiene con muchos quebrantos en tu cabecita, te está ocasionando hasta mucho estrés y dolores de cabeza. Otros u otras, un pariente hombre que ha partido hacia el otro plano, estaba en una residencia de la tercera edad o estaba hospitalizado. Ha partido para el otro plano. Y aquí a vosotros os corresponde situación o situaciones que ha dejado, entre ellas una propiedad. Yo veo vivienda, vivienda, local, oficina, departamento, cada uno de vosotros sabéis. Pero hay una mujer, bien sea la viuda o bien sea alguna mujer de ese entorno, que es como que está ahí, a ver, a la caza. A ver de qué forma te puede hacer, presuntamente, la 13-14. ¿De acuerdo? Pero este ser querido tuyo desde el cielo va a estar haciendo justicia. Y esto aquí va a salir a la luz y lo que te tienen que dar que es tuyo, te va a llegar. No digo que te llegue, que te lo den esta semana entrante, pero te va a llegar. Se pone la situación pronto en vías de solución y de resolverse a tu favor. ¿Vale? Aquí también hay para otros, para otras, vivienda o varias propiedades y dinero. También de una situación familiar, pero esto puede hacer ya más tiempo. ¿Vale? Otros porque vais a conseguir un empleo estupendo y maravilloso que os viene dando muy buenas ganancias. Y vais a saber también de la justicia o de vuestro letrado ante una situación que tú te sentiste engañado o estafado. ¿Vale? Y vais a tener noticias. Tal vez esto haya sido en otro pueblo, ciudad o país. ¿Por qué no? Y vais a tener que viajar. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nos están indicando, mis amores. Así que, ahora vamos ya con los arcángeles. Preparo el oráculo. Aquí lo tenemos. Para Sagitario, ¿qué arcángel será? Que estará brindándoles ayuda y protección semana entrante a Sagitario. El Sol, Lunadero, Sol, Ascendente. Yo os recomiendo, Sagitario, que os miréis vídeos también de semana entrante de vuestro Sol, vuestra Luna y vuestro Ascendente. Para que tengáis una comparativa más amplia junto con mis predicciones. El 10, perdón, iba a decir el 2. El 10 de Miguel, nuestro maravilloso arcángel. Miguel es el arcángel que te va a estar protegiendo y te dice. Sagitario, esta situación ha concluido y por fin eres libre. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad. Así que deja atrás el pasado. Eso es lo que te está diciendo nuestro maravilloso arcángel Miguel. ¿Vale? A quienes os resuene este mensaje, con quien tenga que ver este mensaje. Bueno, pues ya sabéis por lo que os está aconsejando esto el arcángel San Miguel. Bueno, vamos con este sabio oráculo para Sagitario en Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué mensajes tienen los ancestros, guías espirituales de Sagitario para semana entrante? Aquí se nos voltea el mensaje del cambio. Dos, tres y este que quieres ahí. El cambio. Viene un cambio. Acordaros de lo que os acaba de decir Miguel. Que hay una situación que concluye y que por fin eres libre. Entonces, este cambio que os viene a algunos de vosotros o a gran parte de Sagitario. Además, con el número 13, muy pendientes. ¿Vale? Lo que puede suceder, por supuesto, bueno. En 13 horas de que tú veas este vídeo, 13 días. O para otros, que se retrasen ese cambio un poco más, 13 semanas. Que sería tres meses. Pero yo siento que va a ser antes para gran parte de vosotros. Aquí viene un cambio. Viene un cambio muy drástico. Y muy positivo para ti. Así que te dicen que disfrutes. Que disfrutes. Que vivas. Que disfrutes. Retorna alguien del pasado. Se comunica alguien del pasado. Nos dice ese colibrí. Pidiéndote perdón. Puede ser una amistad que te haya hecho daño. En su momento. ¿Vale? O puede ser un amor. Arrepentido. A esa pregunta que tú te vienes haciendo. A esa gran duda que tú vienes teniendo. Te dan un sí. Con mayúsculas. Te recomiendan que te autovalores. Que autovalorándote tú. Ante ti y ante los demás. Todos los que te rodean te van a autovalorar muchísimo más. Es importante. Si nosotros no nos valoramos esas energías, esas vibras, de alguna manera, los que nos rodean las perciben, Sagitario. ¿Vale? Y además también por tus actos. Porque una persona que no se valora sus actos también, su manera de actuar, dice mucho de que esa persona no se quiere a sí mismo. No se autovalora. Y así te van, te van a valorar de esa forma tan baja, ¿no? Las personas que te rodean. Sin embargo, si tú te valoras, así te van a valorar también. Todas esas personas que te rodean, tanto en el ámbito del trabajo, en el ámbito de, en el ámbito de la amistad, en el ámbito del amor también. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que te dicen. Vamos a ver, corazones, Sagitario, ¿qué quieren saber? Si tendrán noticias, o encuentro, o petición de reconciliación, semana entrante, de parte de algún amor del pasado. Pues pareja, o de tu persona de interés, que a día de hoy, tú todavía sigues queriendo, sigues amando, y quieres saber. Para Sagitario, en solo, un adenoso ascendente. Bueno, mira. No es que tenga dudas respecto a lo que siente por ti, ni de si viene a ti o no viene a ti. Lo que pasa es que está pasando, bueno, por una etapa con ciertos no barrones a su alrededor. Pero sabéis que los no barrones salen previos a la tormenta. Que pasa la tormenta y de nuevo sale el sol. Y es lo que va a pasar. Sale el sol de nuevo para tu persona, hayas tenido el tipo de relación que hayas tenido. Y las estrellas te dicen que te sigue amando muchísimo. Que se va a comunicar contigo. Y que lo que te viene ofreciendo es lo mejor de lo mejor. Estabilidad, amor, firmeza, pasión, cariño y de todo. Puede que te pida de tener descendencia. En algunos de los casos puede que ya la tengáis. Pero lo que quiero retomar contigo es para darte esa gran felicidad que tantos merecéis ambos. Segundo grupo. Esa persona viene ya. Parará en parte de vosotros sin comunicación previa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el jinete. Mira, yo no me lo invento. Cuando yo digo viene a la puerta de tu casa. Viene a la puerta de tu casa. Es que viene. ¿Vale? Así de claro. Flechadito. Persona con muchas energías de agua. 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 Cáncer, piscis, escorpio o ascendente. La casa a su vez también nos dice que lo que viene pidiendo y ofreciéndote es una estabilidad. ¿Vale? Una relación firme. Una relación firme. Te ama muchísimo. Tiene que entregarte todo ese amor. Tercer y último grupo. Tenemos ahí el libro. Tenemos ahí las flores. Alguien que te sigue amando mucho que en su momento tal vez tuvo que ocultarte o no poderte contar situaciones para que tú no te alejaras. El ramo de flores nos dice que a día de hoy te sigue amando mucho. Pero realmente tiene una situación que le está costando bastante trabajo poder venir a tu encuentro. Va a tener que cortar con ese vínculo para poder ofrecerte a ti este compromiso. Y lo hará. Viene brindándote y entregándote amor en abundancia. Y viene con un cambio total y absoluto. El oso nos dice que viene con esa total de alta infidelidad. Sin ningún tipo de engaños ni de mentiras. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Los numeritos. Números de la suerte para Sagitario en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Sagitario número completo de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Es el número 69.716. El 17 os estará dando buenísima suerte. También el 7 y el 77. 8 y 88. 13. 15. Y número 12. Vais a estar en gran sincronización y vibrando altísimo con el 777. 999. 11.11. Y 6.666. Cuando busquéis en Google estas numeraciones, las buscáis tanto a nivel espiritual como angélica. Porque de ambas formas tienen mensajes importantes para ti. Bien. Letritas. ¿Con qué letrita? ¿Con qué letrita? Con la I. Lo que decíamos de pequeños cuando jugábamos a las adivinanzas, por lo menos aquí en España. Bueno, ya sabéis que yo a todos les gusta ponerle un puntito de humor. Voy a dejar que caigan solitas, ¿vale? Para mezclarlas bien. Las mezclamos bien y las dejamos que caigan solitas. Vamos a ver. Para Sagitario. Bueno, bueno. Se hacen rogar, ¿eh? Y una más que se quedaba enganchada en el lacito. Letra Q de queso. F doblemente, la F, ¿vale? Así que muy pendientes a la inicial de la F. E de Enrique, de Ernesto o de España. G de gato, duplicada. ¿Vale? Salió doble también. Letra V de vida, de vivir, de venir. Letra C, de Carlos, de casa, de Carmen. D de Dinamarca. Y O de Orlando o de Omar. ¿Vale? Hemos llegado al final de vuestro vídeo, Sagitario. Amores míos, si os ha gustado os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba o un me gusta, que viene a ser lo mismo. Y a que compartáis este vídeo y todos los que veáis aquí en este vuestro canal. Antes de cerrar vídeo, yo quiero recordaros que si necesitáis a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, de la tarde, de la mañana, están las 24 horas, por y para vosotros, mi fantástico equipo de grandes profesionales. Si tú necesitas una consulta totalmente privada y personalizada con tu nombre, tu fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Disculpadme que es que estoy con un chicle que me acabo de echar la boca. Solamente tenéis que marcar cualquiera de los teléfonos que tenéis en pantalla. Si tú te encuentras en un país que tienes dudas de a qué teléfono del gráfico llamar, pues tan sencillo como que llames al teléfono que tienes debajo de la bola del mundo. Yo te lo recuerdo. Es el más 34 91 020 99 33. Estéis donde estéis del mundo, es el teléfono que sirve para todos los países, para el mundo entero. Así que no hay dudas. Os recomiendo, os recomiendo a todos, pero voy a mencionar a un grupo de mi fantástico y gran equipo de maravillosos profesionales. Ada. Así como suena Ada, si tú quieres hablar con Ada, pues que te pasen con Ada. Con Sofía, o con África, Encarni, Álvaro Portuguesa, Carmen María, Yolanda, Miranda, Virginia, Saúl, Miguel Ángel, Jorge, Esmeralda, Pilar, Caridad, Victoria, Ruth, Sandra, Aura, Bárbara, Candela, Caridad, Clara, Casandra, Conchi, Cati, Gema, Gala. Juan, Salva, Cristina, Ismael y nuestro querido Jonathan. Fantástico Jonathan, fantástico. Como ve, medium, como evidente y como buenísimo, tarotista, ¿vale? También podéis preguntar por Jonathan, estupendo. Que tú preguntas por un profesional determinado y la recepcionista te dice que en ese momento no está de turno, pero te va a informar a qué hora entra. Y tú puedes llamar justo a esa hora en que ya esté tu tarotista de preferencia y hablar con él o con ella, ¿vale? También puedes consultar cualquier duda u orientación que necesites a nivel espiritual o esotérico cuando hables con tu profesional en la consulta. No necesitas hacer una segunda llamada, en esa misma llamada te lo resuelve, siempre con la alta magia blanca. Y siempre te van a hablar todas esas situaciones que vean con esa verdad total y absoluta, sin engaños, sin tapujos, sin mentiras. Te duela o no te duela. Pero un buen profesional, eso hay que valorarlo muchísimo. Y en mi equipo es con lo que te vas a encontrar, todos y todas, seleccionados por mí, de manera muy rigurosa, por y para vosotros. Así que ya sabéis, 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año. No te lo pierdas. No sigas con esas dudas e incertidumbres que están agobiándote y no te permiten llevar una vida tranquila y feliz. Habla con el equipo de Maribel, vamos, estás tardando. No lo dudes más. Llama ya y compruébalo. Mis amores, Sagitario, os deseo una semana maravillosa. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.